bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a el imperio mediterráneo que desea ser el imperio romano en este capítulo pues lo primero que vamos a hacer es dejar de joder nuestra economía vale ahora mismo no tenemos hombres reclutados pero resulta que tenemos un déficit así que tenemos que empezar a reducir tamaño vale básicamente hasta llegar aquí a estar en positivo porque básicamente tenemos demasiado ejército profesional vale entonces hay que reducir un poquito vamos a reducir aquí atrás vale perfecto ya estaríamos en positivo no obstante vamos a dejar este en 500 para dejarlo un poquito más de positivo vale y ahora que hemos arreglado la economía como no os animo a que le deis un buen like al vídeo y a que os suscribáis y activáis la campanita esos dos gestos que nos cuestan nada hacer y que a mí como creador de contenido me ayudan muchísimo para crecer un poquito más y cada día un poquito más bueno básicamente como ya sabéis tenemos tenemos muchísimas cosas por aquí tenemos cositas del imperio bizantino y muchos territorios repartidos y lo que quiero evidentemente es unificar y que georgia deje de existir vale son el despotado de georgia no debería existir y para ello tengo que ir declarándoles guerras aunque ahora no puedo porque dice que tengo deudas cosa que ya no es verdad ahí está ya me han dado dinerito y yo haré por ejemplo a este hombre le puedo ir cogiendo ducados básicamente tiene 17 mil soldados son guerras largas así que es verdad aunque le acabamos de ganar una luego está el del papado que también tiene cositas que me interesan y luego el reino de italia vale básicamente lo que estamos intentando hacer como ya sabéis es restaurar el imperio romano y para ello cito e ir controlando todos estos completamente genovar romania venecia latium de audita alejandría y croacia vale básicamente todo educado de croacia necesito todas esas cositas entonces vamos a ver latium latium vale yo lo que necesitaría es si puedo ver la lista de educados educado verona educado de lombardía educado de friuli educado de venecia que no lo tengo completo vale como decíamos el de venecia no lo tengo completo pero sólo me falta uno entero romania que es este de aquí que lo tiene el papado y latium que lo tiene el papado genova no lo tengo yo educado de genova pensaba que sí es este de aquí vale latium venecia romania genova y eso es italia daudit el daudit emirato daudit emirato daudit emirato vale es daudit emirato es jerusalén básicamente bueno por donde está jerusalén alejandría y croacia que si no me equivoco tiene que estar por aquí por el más caspio que eso de aquí vale se puede crear este título vale lo creamos croata croata griego pues mira a ti no porque te caigo mal a ti no pues que claro les caigo mal a todos pero bueno es lo que hay con un poco de suerte te caerá mejor con el educado de croacia ahí está te caigo un poquito mejor igualmente no tenemos todo el educado de croacia ni mucho menos vale porque hay tierras que no tenemos todavía vale pero de prometo a ti te voy a quitar algún ducado educado de yure educado de venecia educado de citria no condado condado veneto si este si este si que te lo puedo quitar perfecto facciones la facción de la libertad tiene solo a uno voy a intentar ganármelo vale negociamos alianzas el problema también es reside en que no tengo alianzas que pueda llamar básicamente pero esto se arriesga haciendo un poder de alianza aquí y otro poder de alianza por aquí rey de expotado de georgia pues mira ni tan mal ahora georgia va a ser nuestro aliado pero bueno perfecto y perfecto vale y ahora ya vamos a no no quieres venir vaya hombre no le caemos excesivamente bien a este hombre pero ahora si que le podemos llamar a la guerra después de haberle dado un bonito regalo vale mercenarios se van a ir pues que se vayan vale y ya vamos a ese también a la guerra lo cual nos dará 19.000 hombres de momento vamos a ir cuando podamos excelente se unen a este hombre le caemos fatal reinado corto quiere mi puesto en consejo reparto confederado autoridad de la corona alta falso bishonesto él es falso este básicamente tiene territorios que a mi me gustan que no me gusta que tenga este tío tantos territorios pero bueno es un rey que al fin y al cabo perdimos esa guerra y nos quitó ese reino pero claro como nosotros somos imperio pues sigue estando dentro de nuestro territorio pero no descarto una posible rebelión por su parte bueno vamos a intentar eso a conquistar un poquito de de las tierras italianas somos 60.000 hombres contra 13.000 así que deberían medir los aliados dentro de poco de momento vamos a ir conquistando cositas vamos a ir conquistando cositas de eso para tener venecia aunque este evidentemente tendremos que es que sobre todo tiene tierras mías bueno tierras que quiero el papado papado sí que tiene unas tierras importantes a ver que tardamos poco porque tenemos muchas tropas y tal pero donde están los aliados que soy yo vale ahí van van directo a por ellos perfecto y el papado pues nos costará mucho básicamente conquistarlo por tema religioso y demás es que es el papa es nuestro jefe de casa ¿sabes? es el jefe de la religión que nosotros seguimos administración educar vasta hago yo no parece excesivamente inteligente pero bueno algo lo será vale se están dedicando a perseguir al ejército italiano vale ya están ahí en venecia perfecto últimamente me salen más inteligentes las mujeres en prácticamente todas las partidas vale vamos a vamos a la capital no mejor aquí uff 10 meses bueno tampoco son tanto 10 meses para el pedazo de fortaleza que tiene ahí se pueden crear títulos educados de Córdoba bueno muchos educados enviar hijo a la universidad pues ni tan mal a este mismo si que es verdad que tengo sin aparte que no tengo en duro lo que no me gusta de esta serie es que no tengo bien organizado todas las cosas ha reclamado el emperador Pau al parecer hubo un matrimonio estratégico entre nuestras nacidas y generaciones algo que le está aprovechando para disputar una herencia básicamente que este tío ahora quiere el imperio básicamente eso puede desencadenar en una guerra civil básicamente muchas deudas la verdad madre mía pedazo de ariete que tienen ahí los de Georgia la verdad es que es eso que el problema es que me he expandido mucho y no lo tengo lo bien que me gustaría organizado lo cual es un problema evidentemente por ejemplo tengo el reino de Sicilia se lo di para que lo tuviera más bien gobernado pero claro eso no quita que no lo tenga bien organizado lo que quiero por ejemplo el reino de Certeña no me gusta que sea tan grande no estaría un reino más pequeño pero bueno es una partida que empecé cuando llevaba menos de 100 horas jugadas y pues se nota ahora por ejemplo en la campaña del CIC así que lo tengo todo un poquito más bien organizado en 20 días tenemos esto solo para conquistar esto en Venecia que ya lo habíamos conquistado en su momento pero ahí estamos otra vez ahora si vamos a la capital el ejercito reclutado es un agujero negro en nuestra economía hay que empezar a mejorar también infraestructuras así de más vale ya tenemos Venecia vamos a darle un poquito de velocidad a esto 7 meses hermano liberado bueno esas son cosas que me importan más bien poco esto esto sí que me importa la verdad mira estamos en positivo porque hemos perdido el ejercito estamos ganando dinero ahora vale no pasa nada de eso vale ya lo teníamos previsto ya sabemos que podía pasar acabamos con la de Italia y luego vamos a la independentista lo bueno es que podré quitar títulos lo malo es que soy muy joven para morir venga vamos aquí vale otra guerra joder sí que voy a poder meter gente en la cárcel los griegos ortodoxos son un granito en el culo vale y eso yo creo que nos acercará mucho a la victoria bueno es que es es un territorio muy inestable porque es que tenemos mucho territorio sin convertir por ejemplo al catolicismo tenemos mucho católico no tenemos bien expandida la cultura son muchos problemas muchos problemas que hay que ir solucionando poco a poco figura decorativa popular a buenas horas cuatro meses tardamos con eso vale vale me acaban de excomulgar pues ya es problemático eso no sé que fechorías le habrá contado pero la verdad es que no tengo ninguno no cometo pecados ni nada pero bueno parece que el papa no me quiere la que hemos liado solo por conquistar venencia vale vamos para acá a intentar derrotarlos de nuevo ojo que el papa no los quiere ni en pintura si ganamos este ejército ya nos ponemos al 100% me dará tiempo si los hemos pillado vale venga conquistado bien ha perdido venencia otra vez perfecto vale vamos aquí este tío está todo el rato siempre haciendo guerras lo que pasa es que tiene demasiado territorio el papado vale somos 7000 contra 5000 deberíamos ganar este tiene 14000 soldados y este tiene esos bueno este tiene tela también si este yo ahora para contratar mercenarios claro que si vale perfecto eso ya 65% se están peleando entre ellos eso está bien vale aquí hay más vale vamos a desembarcar aquí que sí que tenemos déficit pero al menos estas cosas las podemos ir pagando vale un enemigo ha abandonado la guerra no sé cuál una de las dos pero no sirve también me sirve que este buen agente me siga a mí hacia África vale no me están siguiendo hacia África lo cual me preocupa porque yo no puedo enfrentar a ese ejército solo así que voy a desembarcar aquí y espero que me sigan vale tenemos 9000 ahí ¿qué? ¿vosotros venís ya? vale ya venís ok es importante derrotar a ese ejército para derrotar a una de esas guerras son dos funciones independentistas vale hemos recuperado ahí un poquito de ejército vamos a ir tirando hacia aquí para que ellos pillen que tienen que ir ahí vale vale sí ya lo están pillando bien bien vale 47% 47% ok vale vamos a desembarcar aquí ahora tenemos 12000 soldados que no está nada mal hemos recuperado algo y tú eres muy majo y muy griego y todo lo que tú quieras pero es que tengo que empezar a a tener más cositas más guerras claro que sí si es que es lo que digo que es que está la cosa muy caldeadita lo bueno es que se pelean entre facciones ¿sabes? que eso incluso me ayuda estamos ahí recuperando soldados así que eso nos viene bien para nuestra causa para acá no te va a dar tiempo a huir otros venga más gente creo que ahora mismo no hay nada que no esté revelado ahora mismo creo que todos los territorios están en rebelión es que de verdad el imperio bizantino me está trayendo conquistar el imperio bizantino me ha hecho un flaco favor la verdad Tarragona bajo asedio madre mía el 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 no el de Aragón el de Aragón es ¿cuánto tardamos en conquistar esto? a ver si me deja verlo 13 meses es que son tela los castillos de por aquí son muy grandes bien hemos impuesto una bien una menos los alcaldes nos dan igual la verdad vale estos sí que me importan tú primero de todo tú dónde estás vale pero tus territorios el ducado de Atenas vale el ducado de Atenas es este tú eres griego cómo no te voy a revocar el título ducado de Atenas vale ahora todo esto es nuestro vale de baja cuna catalanes católicos vale unos que tengan buena diplomacia buena diplomacia tú tienes buena diplomacia te vas a quedar Atenas vale y uno que tenga buena administración por ejemplo Pots no porque estás encarcelado pero tú sí vale vale ahora otro que tenga buena intriga por ejemplo Pere Amat vale y ahora a ti te voy a conceder el título ducado de Atenas vale de momento eso de momento el resto vamos a estar tranquilos vale así este ya empieza a catalinizar por ahí vasallos duques alcaldes alcaldes me dan igual la verdad duque 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 los que quedan son duques vale lo que sí que puedo hacer mandar a la mazmorra mandar a la mazmorra esto es para que se puedan escapar menos bueno básicamente ahora tendrán problemas de salud y esto bueno pues me puede servir de caballeros pues me sirven de caballeros perfecto vale si yo ahora te miro aquí vale de tirano no tengo nada opinión sobre predecesor menos 3 reinado corto guerra ofensiva no de momento podría todavía hacer cositas con vosotros vale este solo tiene el ducado de moesia ducado de moesia no son mucho eso no tienes mucha cosa ya vale y tú ducado de tal este ducado es un ducado de por aquí este siempre ha traído problemas este es mi hermanastro vale revocar título no puede bueno básicamente este no le puedo quitar modificar pacto feudal protegido ok revocar título ahora si vale vale y tú ejecutar no de momento no vamos a encontrar personajes catalanes catolicismo vale grado no eh administración lo de siempre este es una un alcalde vale no pasa nada ahora vas a tener una ciudad bueno me estreso porque soy codicioso básicamente vale vale y a ti te voy a dar un doble ducado pasa que este está en guerra conmigo o que no vale vale ya tenemos eso perfecto ahora si que soy tirano así que tengo que esperar un poquito me voy a aislar nada de nuevas visiones de dios ni nada de eso vale en consejero luego la palmao lo bueno de eso es lo que decíamos que este ahora puede expandir la cultura catalana en cuanto pueda vale han creado una rama cadete este tío va a crear una rama cadete verdad si mayor que la valencia por supuesto que irá vale hay que ir con pies de plomo eh que ahora tengo lo del rasgo de tirano que aunque se vaya reduciendo se reduce lentamente lo descomulgado es una putada también hay dios hay dios cinco meses todavía tutor eh venga yo guerra de independencia esa hay que ganarla sí o sí esta pues mira si la perdemos tampoco pasa nada pero esta no puedo dejar que se independicen este todavía no es mayor de edad por eso todavía no quiero que me importa que me maten ¿sabes? si no me matan pues mejor vale enseguida tenemos esto ya vale 60% a por ti que voy a ver de momento las guerras van bien eh sí que es verdad que no las quiero estas guerras porque no son provocadas por mí pero al menos van bien no me va a dar tiempo a llegar ¿verdad? no vale pues liberamos esto entonces eh no 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 espera ¿cabéis aquí? no hay problema vamos para él ahí sí que te puedo pillar me vuelo que vienen para acá así que vamos a ir para acá no no vais vale en principio tenemos las de ganar aunque ponga ahí negativo porque vienen los aliados básicamente bueno si vienen a lo mejor no me muero vale por fin menos mal han tardado en llegar y eso que me estaban siguiendo vale 73% vamos a conquistar ahí vale ganado 300 monedas y ahora allí donde me sigue mi esposa emperatriz es mirada suya las palabras que salen de sus labios mira ahora nos queremos mucho 4 meses venga seguimos avanzando en esa guerra mira esta no te la voy a quitar pero porque eres catalán que si no a los que sean catalanes evidentemente me interesa mantenerlos donde están y ganármelos simplemente vale como va el tema de la tiranía ya se ha reducido un poquito duque este es griego vale y tus tronos están aquí este es tuyo vale este personaje ha pasado abiertamente cosas inquietantes revocar título vale de baja cuna o sea alguien ahí tenga buena destreza ducado de feso vale si lo vamos quitando poco a poco vamos intentando surfear la tiranía el único duque que nos queda es este vale vale 97% yo creo que ahora si vamos a por ti serista si te doy invadir con satinopla pues oye mira 14 meses ni tan mal tienes que tener un buen ejército ahí como lo llevas 8 diñitos vale y podemos exigencias perfecto una guerra menos vale vamos a centrarnos en las otras guerras y vale donde tienes más guerras soldaditos por aquí vamos a desembarcar ahí vale temas importante para mirar la tiranía vale tirano no ni mucho menos te voy a rescatar prisioneros eh por grado ducado de bulgaria ducado de bulgaria eh porque protegido no revocar revocar títulos todo educado de bulgaria para mi bueno para mi ya me entendéis vale eh encontrar personajes te baja a cuna opinión sobre ti ay claro que sea hombre dalmau tú te quedas hay que dar esto como no estresado estresado me hallo y alguien tengamos administración tú mismo cincuenta y dos veinticuatro vale el ducado de bulgaria para ti perfecto como vamos de tiranía tirano mucho ahora así que tengo que aguantar un poquito mi señor suplica al sirviente no podéis hacer algo granada está ardiendo podéis enviar ayuda bueno hemos perdido estrés pero como somos desfilfarrador pero bueno que estamos estresadísimos ahí tenemos nueve mil soldados vamos a ver por estos que no sé ni ya ni de qué ah mira son de esto vale perfecto han venido a tierras bizantinas o turcas o como queréis llamarles vamos a intentar liberar esto facción creada contra mí qué novedad a que me esperáis vale me parece bien que me esperéis este era familia el llegar de mallorca vale donde están los rebeldes estos aquí vale vamos para acá a ver es que estoy yendo de para aquí para allá oye vale vale tú qué tal con tu cara de iraquio bueno estos son tuques tú eres catalán ¿no? vale sí tú eres de la cultura catalana perfecto pues vamos a hacer una cosa contigo a ver tú vale y tu cara lo vamos a crear en cuanto podamos que siempre te lo podría revocar usar anzolo esto me da tirano no de momento dice que no aún teniendo el anzolo esta es bueno es la campaña de las rebeliones básicamente vale ya los tenemos vamos aquí y diréis pero vas a morir no hombre no que están los aliados vale 13% es que esta gente sigue estando aquí los muy pesados vale en 14 días liberamos eso ¿cuántos ejércitos le queda a este? 4.000 son estos los que quedan vamos a ver vamos a ver si derrotamos ya otros y así estamos tranquilos al menos venencia lo seguimos teniendo entera sí tirano 31 todavía vale y podemos exigencias perfecto y ahora vale vamos a ir a conquistar Zaragoza alcaldes todavía los alcaldes nos importan más bien poco vamos a darle un poquito de velocidad para que lleguen rápido a Zaragoza es ambicioso lo cual es bueno vale está alguien que le dé plomacia mi primo nacido en la realiza en la realiza anda que yo también matrilineal y que no sea un poder de alianza mira al menos este ya no se revelará ortodoxo me cago en todo que este tío es familia ortodoxa y tú pues mira vamos a verte alguien que tenga evidentemente rasgos heredables que tenga unas buenas sumas de habilidades o esta es increíble hasta que tienes 11 años todavía 16 mira esta sí esta es muy buena opción otra facción creada contra mí qué novedad vale este todavía está con 12 añitos 10 de administración 10 de diplomacia 6 meses bien perfecto y ponemos exigencias de acuerdo y solvemos tú ¿eres catalán? sí vale pues mira vamos a hacer una cosa tú negociar liberación recibir anzuelo débil ¿vale? para que veáis que soy simpático que te están saliendo catalanes y eso me parece bien conde este te puedes ir y tú te puedes ir vale ¿cómo va la tiranía? 29 todavía el conde este a ver al ser un conde tampoco me importa mucho podemos exigir la conversión para que sea católico a estos que no que no sirven de nada casi que les podemos ir haciendo que se marchen ¿no? duke ponch a ver duke ponch ¿tú eres catalán? sí venga negociar liberación recibir anzuelo débil tú te puedes ir ¿tú eres Vale, ¿quién más tenemos por aquí? Vale, a ti. De momento, revocar títulos. Te voy a revocar... Esto. No. Es que claro, tengo que quitarte todo, básicamente. No, de momento entonces nada. De momento nada. Tú. Ducado de Toulouse. Mergada. Tú. ¿Eres catalana? Pues venga, tú también vas a tener buena suerte. Tú no eres catalana, así que tú no vas a tener buena suerte. No te puedo revocar título. No pasa nada. Te modificamos esto. Revocar título. Toma posbulo. Y este momento me lo quedo. ¿Cómo va la tiramía? Bastante alta. Vale, hay que esperar un poquito más. Alcalde. Venga. Bosseo demasiados ducados. No hay problema. Entonces sí que tengo que darlo. O bien... Destruir título. Eso y a lo mismo no pertenece a nadie. Gran Principado de Tripoli Tinea. No. Ok. A ver. Y... A ver, vamos a estar pacificando un poquito. Tampoco es aquello que todo el mundo me odia ahora mismo. Pero tampoco me puedo empezar a arriesgar demasiado. Administrador. Administrador. Mira. Con que te conviertas me parece bien. Así que tu querida esposa te los pone bien puestos. Ya tenemos lo de Venecia. Perfecto. Falta Latium, Romaña y Génova. Daudit y Alejandría. Y Croacia. El de Croacia que lo tenemos aquí. Pero que básicamente deben faltar títulos, ¿no? Falta esto de aquí. Señor déspota tal. Pues se ha independizado de Georgia este buen hombre de aquí. Y tiene bastantes soldados. No estoy yo para declarar guerras ahora. No tengo... No estoy yo ahora muy tranquilo, la verdad. Ahora, estamos ahí intentando ganar dinero. Este está rudo que lo bueno es que le da administración. Vale, ahora estamos ahí en plan tranquilísimos. Como el Tangana. Pero tranquilísimo. Dominando el Imperio de Cerdaña. Tranquilísimo. Vale, nuevo don. Meritocracia. Este ha muerto. Y ha rey puesto, rey muerto. Qué feo eres, cabrón. Vale. 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 Rescatar a conde Constantinos. Venga. Me queda el duque. Estos duques todavía están por aquí. Vale. Tú... Vamos a hacer una cosa. Tú eres católico, pero eres kurdo. Tu territorio dónde está. Aquí. Los puñeteros kurdos. Mira. Es que te voy a liberar así, de flash. Porque sí. Porque tampoco hace falta tener aquí a todo el mundo. Vale. 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 Este que era mi hermanastro, ¿no? Sí. Ah, que es homosexual. Genial. Nos va a salir el siguiente arriba a ser homosexual. Vale. 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 ¿Cómo voy de tirano? Buah. La cantidad de tiranía que tengo no la aguanto nunca. Vale. ¿Tú cómo vas? Cultura catalana. Ponte por aquí. Lo malo es que este es... Es que tengo mucha gente que no es católica bajo mi dominio, bajo mi, bajo mi, bueno, bajo mi vasallaje. En cuanto este tenga 18 años, a ver si se muere este. Vale. 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 Ay, ya, ya. ¿Cómo va el tema de la cultura? Es que no estáis accionados absolutamente nada, eh. Tú deberías estar aquí haciendo cositas catalanas. ¿Por qué no lo haces? Aquí, bailame a hacer una sardana. Si dile a la gente que mola mucho, las sardanas, hombre. Vale. Bueno, la administración está bien, pero la diplomacia está perdiendo. Para mí, ahora mismo, lo más importante es el tema de la tiranía, que vaya bajando. Pero es que pierdo muy poquito al mes. 0,25. No sé si habrá alguna forma de aumentarlo, eso. A ver, lo bueno es que hay gente que todavía me quiere, ¿sabes? Vale. Vale. Nuevo don de administración. Grandes levas. Vale. Señorío, perderá tierras cuando muera el vasallo. ¿Por qué? Ducado de Pirio. Ya estamos Y lo va a rechazar Así que entramos en una guerra No es el momento Embarazada, espero que no sea un niño Tu cultura ha descubierto la facilización por propiedad de lectura Vale Puedes promulgar la ley pre-jovenitura Y promulgar la ley ultimogenitura Un reino o un heredero Si ven los hijos menores de nuestro comarca Se pueden sentir abandonados al negarles una herencia Esta es la mejor manera de garantizar que mantenemos un reino estable Y desgarre las crisis sucesorias Vale, perfecto Sucesión Básicamente Vale, el problema es que Solo lo aprueba este Debo empezar a ganarme a la gente Vale, este ha muerto preso uno Así que ya solo te puedo quitar a ti Esto Vale, pero llámame a donde es este título Aquí Vale Y vamos a hacer otra cosa A ti Como estás muy lejos Te vamos a exigir la conversión Y ala Y así ya no hay nadie preso Vale, estás muy lejos No me importa Y estos son griegos Y es lo que hay Perfecto Ya no tenemos deudas Aleado con el rey de Bretaña Francia Oriental Y Sicilia Vale Y ahora estamos Por fin Sin guerras O sea, sin deudas Vale Ahí hemos llegado a la calma Después de la tormenta Y con esto Dejamos el capítulo de hoy Ha sido un capítulo intenso Donde Solo hemos conseguido Conquistar del todo Venecia Por cierto, esto Está ahí en medio No me mola nada Y de hecho esto Era mío, ¿no? ¿Qué se ha depetizado este tío? Es un poco raro esto No sé por qué sale de este color Pero básicamente Esto A ver Esto Es de este Vale Y esto es de este Y este es mi vasallo Vale Pues no sé por qué sale de ese color Alguna guerra tendrá este hombre Pero bueno La cuestión Espero que os haya gustado este capítulo Hemos tenido bastantes rebeliones Seguimos intentando Pues Promover la cultura Para que No tengan tantas rebeliones El tema de la religión También es muy importante Pero bueno Poco a poco Iremos haciendo Esos avances Y además No podemos olvidar Que tenemos que seguir conquistando Para el tema del imperio Romano Espero lo dicho Que os haya gustado Que le deis un buen like Y os suscribáis Y ayudéis Con esos dos gestos A crecer Bueno A que crezca el canal Madre mía A veces se me trago un poquito las palabras Sin más Nos vemos en este vídeo Adiós